Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Una tajada sobresaliente. Se la puso fácil al portero, un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y le pega desde ahí. Y en todos los señores y señores, entro, crevendo bolso. Y se hicieron el primero. Eso fue una precisión absoluta. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Abrieron el marcador en los primeros minutos. Y va para adelante. Viene con posibilidades. Se viene el gol, señoras y señores. Milagrosamente la oportunidad de gol. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Lo lograron. Están de nuevo empatados. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular. Sigue el partido. El marcador está igualado. Todavía andaban celebrando el gol. Y desempatan el partido. No se pueden desconceptar de esta forma, muchachos. Ya juegan por dentro. ¡Vamos! Se emplea a fondo en el costado. ¡La tiene y se abre un espacio! Tira el centro. La alternativa ahora pasa para ellos. Aprovecha el espacio abierto. ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡Y prueba de nuevo! ¡Está dentro! ¡Es un gol para celebrar! ¿Este gol será el decisivo? Un buen esfuerzo de equipo. Señó claramente la transición de defensa-ataque. Hició el rompimiento con extrema rapidez y determinación. ¡Esto es justo lo que esperábamos! ¡Busca su delantero! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Ahí va! ¡Qué buena tajada! ¡Se come la tajada y bueno! ¡La verdad es que el intento valió la pena! ¡La patea hacia adelante! ¡Le hizo falta al jugador! ¡Vámonos con todo el partido! ¡Atención con el disparo! Intenta alejarla de la zona de peligro. Impresionante la grada. Se pone de pie con ese desborde. ¡Esto es una falta! ¡Impresionante el disparo! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Un gol en estas características. Y en este minuto, verdaderamente es fantástico. Esta fue una definición de crack. ¡Y volvieron a empatar, señores! ¡Los equipos intercambian golpe por golpe! ¡Parece una película de acción! ¡El árbitro consulta su cronómetro! ¡No aprovecha la oportunidad! ¡Y vamos a estar dentro del arco! ¡Es gol! ¡Y están de nuevo delante! ¡Vaya disparo! ¡Vaya disparo! ¡Eso fue realmente un desastre! ¡Esto tiene solo una pesadilla para los pobres porteros! ¡La pelota se mueve para cualquier parte! ¡Y es imposible predecir a dónde va a terminar! ¡Están ganando por la mínima diferencia! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero, por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Así que vimos cinco goles en esta primera parte. ¡Tres a dos en el marcador! ¡Juegazo! Si alguien acaba de volver del descanso, solo se han perdido los primeros instantes del segundo tiempo. ¡Puede convertir! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Vio todo! ¡No podemos pedirle más! ¡Hice un gran error! ¡Puede una jugada increíble y un buen intento de gol! ¡Pero no consiguió el pase que quería! ¡Y la defensa se mantiene firme en el fondo! ¡Puede un largo trazo hacia adelante! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡La recupera! ¡Y levanta la bola! ¡Impacta el arco! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Recibe una cálida y bien merecido vación por todo su esfuerzo Este es un cambio de lo más correcto Y a los aficionados les gusta verlo Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy ¡Dispara desde aquí! Fue un buen esfuerzo pero no bastó Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar Tenemos otra modificación de forma consecutiva Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo ¡La ha recuperado! Sale como bólido por el lado izquierdo ¡La mete por ahí! ¡Dispara el arco! ¡Ahí está el izquierdo! No era un tiro fácil pero consiguió conectarlo y se topó con el portero Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio ¡Arriba de puntos el guardabeta! ¡Qué buena salida! Y va para adelante Un despeje digamos decente Sin duda tiene que continuar así Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas No, lo tienen que hacer de esta forma Se esfuerza y sigue corriendo Ha alejado en el peligro con la rápida acción del defensa a Braco Renner Ahora el referí saca de su bolsa la tarjeta amarilla para mostrársela Últimos detalles y está por ocurrir un cambio Recibe una cálida y bien merecido vación por todo su esfuerzo Créanme, estos fanáticos no son nada fáciles de complacer Así que este hombre puede estar sumamente orgulloso y contento ¡Le pega portería! Estuvo cerca de empatar Esta fue una grandísima atajada Sabía lo que tenía que hacer y lo hizo perfectamente Este es un gran ejemplo de una excelente defensa ¡Y le pega portería! A un perdedor de forma lamentable Este como yo es humano La tensión le jugó en contra Intenta filtrar Mira el defensa sumándose al ataque Cortó el pase Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Minutos, es mucho Solo quedan ya segundos Esto se va a acabar ¡Mete el disparo! ¡Ay, carambolas! No puede ser Habrá un cambio Y mientras el balón no se pone en juego Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa La maneja en largo Cuatro minutos de tiempo añadido Es lo que señala el cartel luminoso ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Gracias! ¡Y se presenta con el partido terminado! Guadalajara ¡Gana por un gol! No sé qué decir Doctor, un empate hubiera sido más justo Pero así es el fútbol Y al final ganaron por Babil El gol tan rápido fue decisivo Y les dio el total control de las circunstancias Por encima de que el oponente luchó hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.